Tú que me lo has dado todo y yo he dado tan poco Cuando pude dar más Nunca esperas nada a cambio A tu lado comprendí lo que es amar Por eso no me dejes Solo necesito tu cariño Porque sigo siendo un niño Cuando en tus brazos estoy No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo Para revivir momentos que no volverán jamás Pero suerte que aún te tengo Y tengo ganas de amar Hoy me ataca la nostalgia Oh no Tengo ganas de llorar Abrázame Protégeme Con tu vientre otra vez Por eso no me dejes solo Necesito tu cariño Porque sigo siendo un niño Cuando en tus brazos estoy No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo Para revivir momentos que no volverán jamás Pero suerte que aún te tengo Y que eres mí Mamá Mamá Con tu vientre otro día Gracias.